Y expertos en carreteras de toda España participan en un simposium sobre vías y obras que se está celebrando en el puerto de la Cruz, en Tenerife. Ingenieros, expertos en seguridad vial y también jefes de obra hablan de la importancia de mantener las carreteras en buen estado. Y de conseguir una perfecta integración entre las vías y el paisaje, sobre todo en zonas turísticas donde el asfalto, según los expertos, no debe deteriorar los espacios naturales. Hacemos un uso elevado del vehículo y esto deteriora las carreteras. Mantenerlas en buen estado es una tarea de los técnicos y administraciones. En Tenerife el cabildo destinará 200 millones de euros en los próximos seis años. Acabar con los atascos, objetivo principal. Intentar paliar la situación de las colas en la autopista del norte en los próximos años o también la congestión que ya se está produciendo en la zona de las chafiras. En este simposium nacional el turismo marca el eje de las ponencias, reducir las emisiones de gases en el transporte para frenar el cambio. En una zona turística, en una isla, con una gran proporción de costas sometida al mar, sometida a un clima, por su situación muy extremo. Con lo cual el cambio climático es especialmente incidente. Integrar el paisaje en la red viaria es importante. La consejera de Obras Públicas pone como ejemplo la parte del anillo insular a su paso por el norte de Tenerife. Que han respetado el paisaje de forma admirable, lo digo sobre todo por ICO del Tanque, que realmente cualquier persona que haga ese recorrido aprecia la sensibilidad que se ha tenido en esta carretera para integrar el paisaje en las mismas. El coche es el medio de transporte elegido por el 85% de las personas que se desplazan en carretera. Los técnicos y expertos en seguridad vial debaten en este encuentro la forma más eficaz para tener una red viaria en condiciones. ¡Gracias!